Si quieres vivir feliz y la dejes a cansar Nunca guardes cada local y recuerdas de cantar Que las alas andan sueltas por el monte de la ciudad Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Que el acero no dispare, que no llevo contrabando Solo unos ojitos negros, que las alas andes es blanco Cabra loca, cabra loca 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 Yo compré una salla en Lucia De saliotas cabelleras Me trajo malta a la cabra Y aquí en la cala también Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Cabra loca